Es como aquí en Oregon movemos las máquinas ¿Quién ocupa velocidades? Ahí traigo a los muchachos trabajando Pero para navidad, mira Van a llegar bien gordos los bonos Echenle ganitas muchachos Acá está el otro, se está escondiendo No quieren salir Aquí no te voy a dar bonos Porque te andas escondiendo Afloja las guilas Porque vas a tumbar la máquina Ya va a tumbar la yardera No afloja las líneas No sabes cuál es Mira, mira Ya ven, ya estaba cayendo para atrás Ya no les va a tocar bonos Y tumba el millardo otra vez Todo, se está perdiendo los bonos Este amigo Bueno, aunque ya tumbamos una Ya no nos va a costar trabajo tumbar otra No, mira, mira Ya ven, ¿quién ocupa reversa? Desde la que a la otra Vas a tumbar la yarda Muchas máquinas también Nomás con tantito Se menea esta y se cae Ya están tensando estas otras Ahorita ya se va a caer La 3, muévela Despaqueala Ahí quedó, miren Ahí andan todos los muchachos Ahora sí, sí le andan echando hartas ganas Porque ya casi falta poco para Navidad Están acá echándole ganitas para los bonos Ahora sí van a llegar bien gordos los bonos Están haciendo buen trabajo Se aprecia el trabajo que están haciendo Aquí andamos todos en Oregon Esta es Wolf Creek, Oregon Aquí este lugar, aquí andamos Echándole ganas Bueno, los muchachos Porque yo nomás me la paso aquí grabando Jejeje Un saludo ¡No saludo! ¡No saludo! ¡No saludo! ¡No saludo!